Ahora vámonos a Barranquilla para hablar de lo que ocurrió con un juez en esa ciudad que envió a la cárcel a cuatro presuntos extorsionistas capturados días antes mientras intimidaban a comerciantes en la ciudad y su zona metropolitana. Envideos quedaron grabados cuando atentaban contra los negocios. Argemiro, ¿quiénes son estas personas que enviaron a la cárcel? Alejandra, mire, fueron dos operaciones que realizó el GAULA de la policía. La primera en el municipio de Soledad, donde fueron capturadas tres personas. Que quedaron grabadas en video cuando lanzaban explosivos contra una droguería. Según la policía, lo hacían para presionar a los propietarios del establecimiento a que pagaran extorsión. Y el segundo caso sucedió aquí en la ciudad de Barranquilla, donde fue capturado un hombre que, de acuerdo con la investigación, era quien ordenaba disparar contra locales y también causaban incendios en las fachadas de los negocios con el mismo objetivo de que los comerciantes se vieran obligados a pagarles extorsión. La policía entregó todo el material probatorio, los videos, los panfletos a la fiscalía y ante un juez de control de garantías. Y el juez decidió en las últimas horas enviarlos a una cárcel aquí en la ciudad. Esta persona sería dinamizadora de las acciones intimidatorias contra los locales, contra los sectores comerciales, a través de acciones como lanzar elementos inflamables en contra de sus fachadas. Un segundo resultado, esta vez en el municipio de Soledad, tres personas fueron capturadas en flagrancia en momentos en que iban a realizar un cobro extorsivo. Fueron capturadas con un arma de fuego, igualmente con una motocicleta y fueron incautados dos celulares y cinco millones de pesos, los cuales estaban pretendiendo cobrar. Bueno, estas personas están respondiendo ahora por los delitos de extorsión y porte de armas.